11 y 19 minutos de la noche, nos vamos en directo a Madrid porque, como ya les hemos dicho antes de volver de publicidad, los líderes estaban ya convocando a los medios para salir a comparecer. Yone Belarra, la candidata de Unidas Podemos aquí en Navarra, ha dicho que no iba a hablar hasta que hablaba Pablo Iglesias y le escuchamos. He hablado con Pedro Sánchez y le ha felicitado por los resultados. Dice también que tendrán que trabajar para un gobierno de izquierdas, que tendrán que trabajar para un programa de gobierno. En esa conversación que ha tenido con Pedro Sánchez ha avanzado ya en algunos de estos aspectos. ¿Le ha mostrado Pedro Sánchez su disposición a intentar ese gobierno de coalición? Sí, le he transmitido lo mismo que le he dicho a ustedes. Creo que tenía que decírselo antes a él. Nuestra voluntad de trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas y hemos quedado en hablar y en reunirnos con brevedad. Y esto, digamos, que llevará mucho tiempo y les pido que sean pacientes y que asuman que las reuniones para organizar un gobierno requieren de cierta discreción. Buenas noches. Y en esa conversación que ha tenido usted con el candidato del Partido Socialista, ¿él también le ha mostrado la voluntad de caminar hacia un gobierno de izquierdas, de coalición de izquierdas? ¿Queda, por tanto, descartado a esta hora que Pedro Sánchez pueda usar, digamos, el comodín de Ciudadanos, que es lo que ustedes llevan hablando? Esa pregunta hágasele a usted al candidato del Partido Socialista. ¿Pero le ha dicho que está dispuesto a avanzar en un gobierno de coalición de izquierdas? Las preguntas a Pedro Sánchez las contesta Pedro Sánchez, no yo. Sí, van a proponer qué tipo de gobierno pretenden proponer y, por otro lado, qué tipo de autocrítica pueden hacer después de perder 30 escaños. Sobre la primera cuestión, está todo abierto. Nosotros vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas. Hay que hablar de programa, hay que hablar de muchas cosas. Lo primero es sentarse a hablar y ya les pido que sean pacientes. Ya le digo, a nosotros nos hubiera gustado tener un resultado mejor y hay algunas autocríticas que podemos hacernos ahora y que nos hemos hecho. Creo que uno de los problemas fundamentales de Podemos y de Unidas Podemos en los últimos tiempos ha sido dar una imagen de nuestra situación interna que yo creo que no ha estado a la altura ni de nuestros militantes ni de nuestros votantes y creo que eso se ha podido notar y tomamos nota y espero que en el futuro eso no vuelva a ocurrir. Por otra parte, creo que es claro lo que ha ocurrido en España, una movilización electoral sin precedentes que revela, como le decía, dos claves fundamentales. La primera, las fuerzas progresistas en su conjunto tienen más peso parlamentario que la derecha y la extrema derecha. Y en segundo lugar, quien no entienda que España es plurinacional y basta ver los resultados de Cataluña y del País Vasco para verlo, sencillamente no entiende España. Bueno, pues continúan las preguntas de los periodistas. En esta convocatoria improvisada al 96,3% de los votos escrutados estamos escuchando a un Pablo Iglesias, recuperaremos también, si podemos, las declaraciones del principio, pero ya se plantea encima de la mesa esa posibilidad de que hable, ha dicho que ha llamado a Pedro Sánchez para hablar con él, pero es verdad que el pactómetro lo pone complicado porque de lo que no hemos hablado todavía en esta mesa esta noche es que Unidas Podemos ha perdido un poco más de la mitad de los escaños que tenía. Estaba en 71 y ha obtenido 35. Estábamos hablando de la debacle del Partido Popular, pero esto también es una debacle, Jordi. Sí, sí, sin paliativos también. Y yo creo que aquí dos aspectos. Pues no, creo que Pablo Iglesias ha pagado también caro su incoherencia, creo que la famosa casa en Galapagos le ha hecho daño, un partido que se mostraba abierto y de debate, de diálogo, pues al final ha sido dirigido como mano de hierro. Creo que esas incoherencias le han pasado factura, pero también es cierto que ha salvado un poco la campaña electoral, le ha permitido, sobre todo en la última semana, a raíz de los debates, recuperar un poco el voto. Y si analizamos también bien, el castigo principal es de las confluencias también, ¿no? Porque Podemos obtuvo 45, ahora está en 35, porque ahora ya no va con las confluencias, con compromiso, etcétera, pierde 10 escaños, ¿no? Y mientras que el resto, marea, confluencias y demás, el castigo es aún más severo, pero es una gran derrota sin duda alguna. Jesús Mari. Sí, sin duda, ¿eh? Participo completamente de lo que dice Jordi respecto a Podemos. O sea, la imagen que han ido dando en los últimos, quizá año y medio, dos años incluso, pues ha sido cada vez más catastrófica, ¿no? Con muchos problemas internos que no han sabido resolverlos. Entonces esto se ha visto reflejado precisamente aquí en las urnas. Sí, ha sido yo creo también, por un lado, ¿no? Como señaláis, la imagen del partido, que el partido ha tenido muchas luchas internas, muchos problemas con las confluencias, y bueno, aquí también lo hemos visto en Navarra, y luego también la imagen del líder, que también importa, y bueno, pues sí que ha habido un momento en el que ha habido cierta controversia, porque desapareció, digamos, de la obesidad mediática, luego volvió una forma que la gente no estaba muy de acuerdo, como líder, y ahora lo que ha intentado, y lo ha hecho bien en la campaña, hay que decirlo. La estrategia que él ha marcado como líder ha suavizado un poco esa imagen un tanto agresiva, a la que nos tenía acostumbrados, y lo que ha reflejado, sobre todo en los debates, ha sido esa imagen que ha contrastado con, si nos referimos al resto, ¿no? Que ha sido esa imagen de, bueno, aquí estamos para hablar, que necesita España, no hace falta que nos llevemos mal, hay que escuchar a la gente, y lo ha hecho bien, y yo creo que ha sido igual ese repunte también, igual que lo ha salvado al final de la campaña, ¿no? Pero no exento de contradicciones, porque el primero de los dos debates se apoyaba constantemente en la Constitución, lo cual no estaría nada mal si no hubieran entrado a política diciendo que eso era un desastre, y que la Constitución era una basura, porque había que cambiarla, porque ha venido de los 70 años, o sea que, en fin, vamos a ver un poquito cómo también la gente que puede pensar un poco les ve las incoherencias, ¿no? Y, claro, se había lanzado el mensaje de que los pactos eran dos, o PSOE con Unidas Podemos y todos los independentistas, porque viendo estos resultados, es verdad que a todos los partidos nacionalistas tendrían que llamar para encontrarse, o Ciudadanos, ¿creéis que Pedro Sánchez va a intentar primero una de las dos opciones o no? Qué complicado, es una pregunta que no me atrevo yo ni a contestarla. Yo no sé lo que harán, porque, como decíamos antes, no hemos traído aquí la bola de cristal y no sabemos lo que pasará en el futuro, pero sería una maniobra interesante también, incluso desde el punto de vista táctico-político, ¿no? Que Pedro Sánchez le ofreciese, en primer lugar, a Ciudadanos formar gobierno, y que sea Ciudadanos el que rechace ese gobierno, y decir, bueno, pues entonces me estás obligando tú, que eres el garante o vas en contra de los independentistas, porque no le da la suma con Podemos, aunque hayamos escuchado ahora a Pablo Iglesias, con Podemos no le da, y tampoco le da con Podemos y el PNV o Esquerra, es que van a necesitar... El pactómetro de Navarra Televisión, en la página web, ahora mismo lo que dice, que el Partido Socialista, por cierto, ha perdido un escaño, está en 122, con Unidas Podemos suman 157 y necesitan llegar a los 176 para ello, con lo cual son muchos escaños que negociar... Y con Esquerra se va a 172, tampoco llega, va a necesitar también meter al PNV con Esquerra y Podemos, que no sería fácil, o meter los cinco de Bildu, que eso sería un pacto también muy complicado. O sea, la situación en la que estamos abocados es de cierta... Junts per Cat podría también entrar ahí, porque son siete... Estás haciendo una mezcla de partidos que se atajaría, por así decir, con ese pacto con Ciudadanos, pero claro, tenemos las declaraciones que por activa o por pasiva han dicho durante estos 15 días todos los representantes de Ciudadanos que no pactarán con Pedro Sánchez. El Partido Socialista acaba de recuperar el escaño. Claro, es que todavía eso, veremos estos días, los pasos que se dan y los mensajes que se van lanzando unos a otros. Igual, también es importante, cuando salga Pedro Sánchez a hablar de estos resultados, vamos a ver qué matices o cómo enfoca su discurso, si da una señal, que yo creo que todavía es muy pronto, pero a ver qué pistas da, si da alguna pista. El Partido Popular se ha quedado sin representación en Euskadi por primera vez en su historia. O sea, según vamos conociendo otros datos, la política es muy caprichosa. Más que la política es caprichosa, yo diría que la política tiene muchas caras, pero entonces habría que revertir algunas de las cosas que en principio también se dice. Y yo voy a hacer aquí una reflexión que ya la había hecho antes con mis compañeros, que es lo siguiente. El valor de la traición en política, no dejaría de decir, lo que pasa es que esto así igual es demasiado fuerte, pero es decir, en este momento el análisis que ha hecho Jordi respecto de todos los partidos que tendrían que entrar para formar una coalición de gobierno complica extraordinariamente la posibilidad de hacerlo precisamente por la dificultad interna de casar unos con otros. Evidentemente sería mucho más sencillo que la primera proposición que ha hecho, 122 o 123 más 57 son 179. Sé que evidentemente Podemos estaría esperando lo que ha dicho ahora mismo su líder, pero sé que aquí hay una mayoría lo suficientemente estable como para tener altura de Estado, pactar antes de nada unas líneas a conseguir que mantuvieran precisamente el barco y después que intentaran solucionar los problemas de la gente y habría dos problemas que a pesar de lo que se han dicho unos a otros, porque muchas veces Rivera ha dicho que iba a pactar solamente con los partidos constitucionalistas dejando fuera precisamente al presidente del gobierno actual, lógicamente esto se podría hacer. Claro, eso significaría que el PSOE traicionaría lo que ha dicho también y que Ciudadanos traicionaría... ¿Sabéis una cosa? En principio habría que juzgarlos por lo que hacen y no por lo que han dicho, me parece. Sí, porque es verdad que eso, como decíamos antes, que en campaña al final se dicen muchas cosas, se lanzan muchos mensajes y luego después de la campaña eso cambia totalmente y cuando tienen que llegar a tomar acuerdos y pactar, pues tienen que obviamente tragarse todo eso que han dicho y llevar a cabo otras cosas. Y otra variable que hablando ahora de declaraciones, esperando las declaraciones de Pedro Sánchez, es que no vamos a tener gobierno desde luego hasta después de... O sea, los movimientos ahora van a estar muy condicionados por las elecciones que vamos a tener dentro de un mes. También, también. Tenemos ahora europeas, municipales y autonómicas, y aquí las forales, y por tanto eso va a condicionar mucho todas estas reuniones, pactos, declaraciones, que yo creo que nos vamos a ir a un gobierno en junio seguro. Y posiblemente, a expensas de este posible pacto, si pudiese ser entre el Partido Socialista y Ciudadanos, pues vayamos a una investidura en segunda votación. Es decir, no con mayoría absoluta, sino una mayoría simple y con abstenciones más o menos pactadas. Sí, desde luego. Es verdad que eso, el hecho de que haya otras elecciones, eso va a influir muchísimo. Y seguramente, como decía Jordi, muchos pactos y muchas cosas que estén en juego se dejarán para entonces. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Pero eso al mismo tiempo significa que se abre aquí un periodo de un mes en el cual cierto tipo de conversaciones podrían empezar simplemente a manejar un poquito los planteamientos de dos partidos, en el caso de que se atrevieran a tener, yo creo que, altura de Estado, nada más. Nada más que eso. Sí, sí, sí. Bueno, estamos viendo imágenes, creo que son en directo, de la sede de Podemos en Navarra, porque una vez que ha terminado ya la roda de prensa la comparecencia de Pablo Iglesias, Joné Belarra dentro de unos instantes va a comparecer, con lo cual vamos a estar pendientes, vamos a dejar esta línea abierta y en cuanto aparezca la escucharemos, porque también va a ser muy interesante escuchar lo que la candidata, que no es una candidata cualquiera, porque Joné Belarra realmente ha sido la número tres y durante la baja tanto de Irene Montero como de Pablo Iglesias ha sido ella la portavoz, como portavoz adjunta, pues ha tenido también su importancia, es una de las personas más importantes del núcleo duro de Pablo Iglesias y Joné Belarra, pues es verdad que ha tenido la oportunidad de estar en la toma de decisiones del partido y será muy interesante, Jordi, desde luego, el escuchar lo que tiene que decir. En estas dos claves, ¿no? En la clave foral y en la clave nacional, ¿no? Por este peso que tienes, ¿no? Sí. O sea, yo creo que también, y yo creo que en este sentido, la candidata ha jugado un peso también en la campaña significativo. Yo creo que la número uno de Podemos fuese una persona tan conocida y con este relieve, y además con ese perfil que tiene Joné Belarra, ha servido para que Podemos hubiese podido al menos mantener este escaño, porque antes hablábamos de la caída de Podemos en toda España, pero aquí en Navarra, pues eso pierde más de 10 puntos en los votos, más de un 10% en sus votos, o sea que también es una gran caída. Con el partido partido por la mitad. Con el partido. Por eso habrá que ver, no se puede extrapolar estos resultados a las forales, pero claro, aquí han tenido ese elemento de tracción, como es Joné Belarra, esa candidata, que en las forales no lo van a tener. Y además ahí la división interna que ha habido aquí en Navarra, yo creo que les va a pasar más factura. Está el escrutinio en Navarra ahora mismo al 99,12%, y el escaño de la noche, ahora mismo se encuentra en el Partido Socialista, y la distancia a la candidatura más próxima, que es E.H. Bildu, está en 164, parece que se ha ampliado ligeramente. Pero bueno, es verdad que vamos a tener que estar ahí hasta el último momento. Son las 12 menos 25 minutos de la noche, seguimos en directo en Navarra Televisión ofreciéndoles el escrutinio prácticamente al minuto, al segundo, tanto en nuestra página web, que se pueden asomar, pueden echar un vistazo, y jugar sobre todo con el pactómetro, porque es muy interesante ver realmente a lo que se enfrenta Pedro Sánchez a la hora de negociar. Pero sí que me apetece que nos demos una vuelta por Cataluña, porque Cataluña, hoy hemos puesto el foco también desde primera hora, cuando hemos empezado a conocer los datos de participación, y sobre todo cuando a última hora de la tarde, a eso de las seis y media, estábamos viendo que la participación en Cataluña se había acercado, prácticamente estaba en el 20%, y a la hora de echar ese vistazo a lo que está ocurriendo en Cataluña, es curioso porque Esquerra ha ganado, ha ganado seis escaños más de los que tenía, está ahora mismo en 15 diputados, y el PSC también ha subido, ha tenido un porcentaje de ascenso considerable, porque ha pasado de siete a doce escaños también. Hay otros datos importantes también a la hora de tener en cuenta, el Partido Popular prácticamente casi ha desaparecido, se ha quedado con uno, tenía seis, Vox ha entrado, ha pasado solamente a tener uno, es verdad que habían puesto mucha carne en el asador, yo creo que Santiago Abascal pensó en un momento que en Cataluña iba a tener más presencia de la que ha tenido, no sé si es vuestra sensación cada vez que ha tenido oportunidad de vender Cataluña en sus mítines. Sí, Cataluña, yo creo que no ha llegado a ser el tema de la campaña, es que tampoco ha habido un solo tema en la campaña, pero sí que había partidos que estaban, sobre todo los de centro derecha a derecha, interesados en que Cataluña fuese el tema de la campaña, yo creo que ahí no ha sido el tema, yo creo que no ha habido un solo tema y de haberlos es el propio Vox, que eso beneficiaba, como se ha visto también los resultados, al Partido Socialista y a esa llamada del voto útil. Entonces, esas apelaciones constantes en Cataluña no era solo por el resultado esperado en Cataluña, sino por lo que ese tema le podía llevar en otras partes de España, del resto de España. Pero claro, es significativo también porque, aunque Cataluña no ha llegado a ser el tema, Cataluña está la gente ahora muy movilizada y muy pendiente, entonces vemos ahí que el Partido Popular ha mantenido solo el escaño de Cayetana Álvarez de Toledo, y que realmente Esquerra fundamentalmente ha sido dentro de esa competencia entre los dos partidos nacionalistas e independentistas, o ya abiertamente independentistas, de Junts per Cuts o como en sus distintas denominaciones, y Esquerra ha sido claramente, porque ese bloque de centro-derecha independentista ha perdido uno, y Esquerra ha ganado seis escaños, nada más y nada menos, o sea que otro de los vencedores de la noche es Esquerra de Cataluña, con Lucheras en la cárcel, con Rufián en los mítines, y ha obtenido seis escaños más. En cualquier caso Sánchez ha vuelto a llevar al PSOE a la victoria, le ha costado 11 años, es verdad que el Partido Socialista en los últimos años ha tenido un momento de tiras de aflojas, de guerras internas, que al final todo eso salpica, que al final también la militancia se ve afectada, y a la hora de enfrentarse a unas urnas, pues también es importante, Ciudadanos también, es que hay muchos titulares esta noche, Ciudadanos le está disputando el liderazgo de la derecha al propio Partido Popular. Ahí también hay un reto, a mí, no sé vosotros, pero me sorprendió mucho el comportamiento de Albert Rivera en el segundo de los debates. En el primero se presentó casi como un... se presentó casi más como un hombre de Estado, y en el segundo debate entró a degüello desde el minuto uno, cargando ya al principio, estamos viendo ya a Yone Belarra llegar a la sede, a comparecer con los periodistas, contra la propia Rosa María Mateo, que me llamó muchísimo la atención, esa primera intervención de Albert Rivera. Bueno, vamos a escuchar a Yone Belarra, la candidata por Navarra de Unidas Podemos, en esa primera convocatoria, en esa primera comparecencia, sus primeras palabras, después de conocer el resultado que Unidas Podemos ha tenido en Navarra, se lo vamos a recordar ahora mismo, con el 99, 49%, ahora ya sí que el resultado es prácticamente el del 100%. Unidas Podemos ha obtenido 67.600 escaños, un 18,6%. Lo primero que queríamos hacer es agradecer la enorme participación que ha habido tanto en el conjunto del Estado, como también aquí en Navarra, con un porcentaje de participación, si no he visto mal, del 76,29%, que es una participación histórica, creemos que eso siempre es una buena noticia para la democracia, que la gente participe, y no quería dejar de empezar, dando las gracias a toda la gente que ha hecho esta jornada posible, sin ninguna duda, los apoderados y las apoderadas de Podemos, también de Izquierda Unida, todas las compañeras y compañeros de Unidas Podemos que se han dejado la piel esta jornada para hacer posible que todo transcurra con normalidad, también a toda la ciudadanía que ha hecho posible, a través de las mesas electorales, que consiga que esta jornada se realice también con total normalidad dentro de las mesas electorales, y también, por supuesto, a los trabajadores y a las trabajadoras públicos que hemos visto cómo han hecho también horas extra y se han dejado la piel, por ejemplo, en correos para que esta jornada vaya bien. Respecto a los resultados, creo que ha quedado claro, y así lo ha dicho hace un ratito Pablo Iglesias, que nos hubiera gustado tener un resultado mejor, pero sin ninguna duda, este resultado es suficiente para cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado al comienzo de esta campaña, que era, por un lado, frenar a las derechas, que tienen un menor peso parlamentario, que es lo que llamaríamos el bloque progresista, y además trabajar para construir un gobierno de coalición de izquierdas que asegure que se cumple con el mandato que ha dado la ciudadanía de nuestro país y que ha dado también la ciudadanía navarra para poner en marcha las medidas de protección de los servicios públicos, también en Navarra, de garantía del autogobierno, y de asegurar cuestiones que son fundamentales, como, por ejemplo, que la justicia sea independiente o que se deroguen de una vez por todas las leyes mordaza. Creo que eso ha quedado claro con estos resultados y, por nuestra parte, la verdad, agradecer el respaldo que hemos recibido una vez más de la ciudadanía navarra, que ha sido un respaldo amplio, no tan buenos resultados como en el 2016, pero efectivamente un respaldo amplio que revela, una vez más, que la ciudadanía navarra no solo busca y quiere garantizar tener vidas dignas para nosotras y nosotros, sino contribuir a que en el conjunto del Estado también todo el mundo tenga vidas dignas, lo cual me enorgullece especialmente. Muchas gracias. 18 minutos para la medianoche. Vamos a escuchar, creo que va a haber preguntas, si no, creo que luego vamos a poder charlar con ella en directo, pero vamos a escuchar algunas de las preguntas porque está con interés, desde luego, esta comparecencia. Os va a llamar, se va a venir con vosotros para pactar, que va a tirar hacia Ciudadanos. Bueno, yo creo que la movilización masiva tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que la mayor parte de la gente de nuestro país ha querido frenar a un trío de Colón que lo que quería era sembrar odio, incendiar el terreno político que se ha dedicado durante toda la campaña a ver quién decía el exabrupto más grande, creo que eso es lo que hemos visto y creo que la gran movilización tiene que ver con cumplir ese primer objetivo que es precisamente, y era precisamente, frenar a las derechas que era también nuestro objetivo, pero por otro lado, el resultado que tenemos es más que suficiente para cumplir el segundo objetivo que nos marcábamos que era poder construir un gobierno de coalición de izquierdas y en eso es en lo que nos vamos a concentrar a partir de ahora. Solo una pregunta, por fin, porque nos tenemos que marchar, sí. En Nara estamos en escenas autonómicas a una lectura de Clave Navarra de resultados difíciles poner, pero estamos ahí. Yo creo que yo hago una valoración del resultado que hemos obtenido nosotras con el, teniendo en cuenta que todavía no está claro todo el escenario, no me aventuraría a hacer una valoración aún, la verdad. Creo que bastante bien estamos. ¿Sí? Sí, yo la hago una pequeñita. ¿Creéis que ha ido, o sea, que va acorde los resultados que habéis obtenido con respecto a cómo ha habido todo el tema de la campaña, pues el esfuerzo y todo lo que habéis hecho con la campaña va un poco acorde a los resultados? Bueno, yo creo que hay una cosa que es evidente que llevamos denunciando muchísimo tiempo y es que la ley electoral no es muy justa en España. Creo que en este caso eso se ha visto también en los resultados del conjunto del Estado y eso es lo que quizás destacaría. ¿Cómo valoran la erupción de Vox en Navarra con Vox? Yo es que creo que es el batacazo de las derechas y el hecho de que Navarra suma sea una suma que resta, que es una cosa que llevamos diciendo toda la campaña, creo que se ha concretado en la realidad. Creo que ha habido muy poco respaldo a que se ponga en cuestión la principal herramienta de autogobierno de nuestra comunidad, que es el convenio económico y eso yo es lo que destacaría de la valoración de las derechas. ¿Sí? Con respecto a la pérdida del 10% porcentual de vuestro voto, ¿a dónde hay los votos? Pues cuando tengamos encuestas te lo diré. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues nos hemos quedado con ganas de hacerle muchas preguntas a Yone Belarra. Yo no sé si nuestro compañero Fermín Las Peñas va a poder entrevistarla o si vamos a poder tenerla ahora en directo desde la sede, pero desde luego sí que es una valoración que se nos ha quedado escasa porque efectivamente como le preguntaba el compañero de Televisión Española esa última pregunta, pues es verdad que hay una valoración. Podemos en Navarra ha perdido un escaño, ha perdido también un puñado tan importante como 27.000 votos en Navarra y es una noche en la que desde luego es verdad que las primeras impresiones y las primeras valoraciones pues a veces no se arriesga demasiado. Probablemente mañana pues todo con la luz del día se vea de otra manera y podamos también hacer ese primer análisis. Pero Jesús Mari, es verdad que Podemos en Navarra también tiene un poco el reflejo de lo que le ha pasado en el resto del país. Sin duda, sin ninguna duda porque el partido hemos dicho antes está completamente partido en dos y perdón por la redundancia pero yo quisiera hacer una reflexión también en este sentido. El PSOE ha ganado las elecciones ya veremos a ver ahora qué hace pero el PP ha perdido enormemente Ciudadanos también ha ganado algo Podemos ha perdido algo Vox ha irrumpido todos los partidos deberían hacer una reflexión muy seria respecto de lo que ha pasado y respecto de lo que no deberían hacer en el futuro porque dentro de un mes ya sé que son elecciones diferentes seguimos teniendo unas elecciones no solamente locales sino también europeas que por cierto europeas es una de esas cosas que no ha aparecido por ninguna parte junto con otros aspectos también en estas elecciones Entonces esa reflexión interna porque es que si no la hicieran nos vamos a quedar con algunas de las contestaciones tan manidas como se ha hecho aquí ahora mismo en televisión y yo creo que deberían ofrecer algo nuevo algo novedoso pero algo novedoso que sea factible en este sentido Marta A mí me da la sensación y se lo digo en general y es que no hay tiempo para la reflexión lamentablemente tendrían que reflexionar y no hay tiempo para la reflexión vivimos campaña tras campaña en lo que llamamos la campaña permanente y no hay reflexión y al final todo se limita a expresar como pequeños términos pequeños etiquetas al final todo lo reducimos a etiquetas y eso es lo que también llega a los ciudadanos y lamentablemente pues es así y tendríamos que tener otro tipo igual de campañas o plantear los temas de otra manera antes mencionabais lo de las elecciones europeas no se ha mencionado nada y de aquí al 26 26 de mayo son 26 de mayo pues no sé si se va a hablar mucho de Europa ¿qué es eso Europa? pues probablemente no se vean temas planteados desde el punto de vista europeo sino que al final todo se va a reducir obviamente y más por el contexto de las autonómicas al contexto nacional y local pero deberíamos existir ¿se lo no? claro que sí desde luego desde luego yo quiero decir oigan que así no vamos a ninguna parte y el problema además es que la gente no se da cuenta hasta qué punto tiene peso la Unión Europea lo que viene a lo que se toma las decisiones que se toman ahí y lo que nos afecta nuestra vida diaria y eso la gente no lo sabe pero tal vez es que te tienes que ver afectado por ello o sea habla con agricultores habla con ganaderos y todos son conscientes de verdad de lo que supone la política europea claro pero el mensaje que nos llegan de nuestros políticos nacionales no es esa es nosotros podemos hacer todo ojo los políticos ahora mismo se le está exigiendo mucho pero ellos tienen una margen de maniobra bastante limitado y entonces eso es algo que se debería también explicar ¿no? desde luego muy interesante eso que apuntas Marta me gustaría que diéramos un paso no os voy a pedir porque ya he visto que la bola de cristal no funciona esta noche ¿qué es lo que puede pasar el 26 de mayo? todos estamos mirando ya a las próximas elecciones forales a las elecciones municipales con un Navarra Suma que en este caso yo aunque no lo he dicho lo he pensado porque casi casi los votos que ha perdido la Suma de Navarra Suma y de UPN Ciudadanos se han ido a Vox Vox está ahora mismo está ya prácticamente el 100% escrutado el 99-76 Vox ha recogido en Navarra 17.600 votos Navarra Suma tiene ahora mismo 106.000 casi 107 UPN PP más Ciudadanos en las últimas elecciones obtuvieron 126.000 prácticamente es lo mismo 2.500 arriba 3.000 abajo ¿qué va a hacer UPN para las próximas elecciones para la convocatoria de dentro de un mes? ¿qué creéis? ¿va a cambiar el mensaje? ¿va a intentar evitar esa fricción que han intentado también el resto de partidos que no hay forma el cuatripartito de acusarle de antifuero por ejemplo? Yo creo que tiene que hacer dentro de creo que UPN o lo que es la fórmula de Navarra Suma ha funcionado porque la caída del Partido Popular en el resto de España es muy llamativa y aquí se ha mantenido se ha amortiguado y mantienen sus dos escaños y creo que el pacto de Navarra Suma tendrá más fortaleza en las elecciones forales porque recordad que Ciudadanos se quedó fuera del corte por unos cientos de votos todo ese voto va a entrar y sobre todo en las municipales donde la barrera electoral es del 5% por tanto en las ciudades como Pamplona Estella, Tafalla Tudela pues ahí Navarra Suma y ese pacto va a tener un mayor rédito en cuanto a la campaña yo creo que tiene que equilibrar muy bien la denuncia y el ataque al gobierno y a las medidas de los partidos independentistas con algo más propositivo porque es lo que ha adolecido la campaña nacional que hemos vivido estos 15 días creo que tiene que hacer también propuestas que va a hacer respecto a los otros partidos sabemos siempre que el resultado del Partido Socialista es bueno y por tanto arrastrará dentro de un mes pero que el Partido Socialista de Navarra no suele tener tan buenos resultados en las forales como en las generales aunque la tendencia será favorable y la incógnita es Vox solo no tenemos aquí histórico para tirar el histórico más próximo respecto a Vox podría ser lo que pasó con Ciudadanos Ciudadanos Espera un momento Jordi es que quiero explicar a los espectadores por qué se te está escuchando a ti pero no se te está viendo y es que sobre tus acertadas explicaciones estamos viendo la imagen del momento y es que son las dos sedes que están esperando que caiga la actualidad que caiga el escaño que está en discordia ese quinto escaño en Navarra es a la izquierda la sede de EH Bildu y a la derecha la sede del Partido Socialista les hemos venido contando en las últimas horas sobre todo en los últimos minutos ese baile con el escrutinio ahora mismo al 99-76 hay una diferencia de 390 votos entre EH Bildu y el Partido Socialista es decir son 390 votos a favor del Partido Socialista con lo cual tendría que cambiar la situación para que que es verdad que hemos estado así 390 180 190 hemos llegado incluso a tener una diferencia de 30 votos pero en fin el escrutinio está sin cerrar falta el voto del exterior y realmente pues ahora mismo estamos ahí pendientes bueno me dicen que está nuestro compañero Fermín Las Peñas en la sede de Podemos creo que vamos a poder hablar con Chema Mauleón efectivamente adelante Fermín si así es estamos con Chema Mauleón el número 5 en la candidatura de Unidas Podemos miembro de Bazzarre que conforma esta coalición Chema muy buenas noches buenas noches que tal escuchábamos recientemente a Yone Velar hacer esa valoración por qué Podemos o Unidas Podemos con respecto a 2016 se ha dejado 10 puntos porcentuales o 10 puntos de voto más de 27.000 votos si no me fallan las cuentas cómo lo valoráis bueno yo haría una lectura diferente ha sido el mejor resultado de todas las provincias de España el obtenido por Unidas Podemos la coalición entre Podemos Izquierda Unida y Bazzarre Navarra o sea ser el mejor resultado de toda España es un dato muy positivo que yo creo que pone en valor esa agrupación y por otro lado es evidente que ha habido vamos a decir una agrupación del voto progresista en torno al Partido Socialista como voto útil ante estas elecciones pero lo más importante que me parece a mí destacar es que el conjunto de las izquierdas y la sociedad española en general ha emitido un voto de que claramente quiere un gobierno de progreso un gobierno de cambio un gobierno de izquierdas que es por lo que veníamos defendiendo toda la campaña y yo creo que ahora la gran responsabilidad va a estar en manos del Partido Socialista nuevamente si quieren mirar a la derecha en este caso a Ciudadanos o quieren mirar a las fuerzas progresistas en este caso a Unidas Podemos creo que los resultados hacen posible que haya un gobierno progresista un gobierno de cambio un gobierno que haga políticas sociales que mire más al modelo de Navarra que no al modelo vamos a decir de Andalucía que tenía Susana Díaz y eso esperamos desde luego nuestra apuesta va a ser empujar hacia ahí y en clave Navarra se puede sacar alguna conclusión de las votaciones de hoy Vox con el 480 entraría en el Parlamento con dos o tres diputados bueno históricamente las votaciones al Congreso y al Parlamento de Navarra han sido muy diferentes y se han visto resultados en muy poco tiempo muy variables se votan en claves muy diferentes y en ese sentido es muy precipitado yo no obstante creo que el cuatripartito tiene posibilidades de revalidar la mayoría y en todo caso de hacer falta el Partido Socialista creo que en ese sentido si entra a Vox se lo va a poner muy difícil hoy quien está nervioso sobre todo es Navarra Suma porque eso les puede les puede costar tener la mayoría o no te agradecemos Chema estas palabras porque además en estos momentos de forma atropellada ya van hablando todos los responsables así que muchas gracias buenas noches a vosotros muchas gracias y lo que decimos devolvemos la conexión porque entiendo que hay muchas conexiones desde aquí nos dicen que ya ningún responsable de Podemos va a hablar para los medios de comunicación muy bien Fermín pues muchas gracias en cualquier caso luego charlamos y por lo menos nos despedimos gracias nos vamos hasta la sede de Guero Abay y está compareciendo ahora mismo el candidato Coldo Martínez bueno yo de entrada quiero decir que en Guero Abay estamos francamente satisfechos porque Guero Abay ha contribuido hemos contribuido a que la derecha no sea mayoritaria ni en Navarra ni en el Estado y eso es un logro del que nos sentimos plenamente satisfechos por otro lado también quiero decir que este escenario no era el escenario electoral y precisamente por eso bueno parece que tenemos algún problema para escuchar a Coldo Martínez pero vemos en la parte izquierda de la pantalla el recibimiento en EH Bildu a su candidata Abel Pozueta la vemos acompañada por la plana mayor vemos también a Bacarcho Ruiz que va a ser la candidata número uno por EH Bildu al Parlamento de Navarra y bueno pues en unos instantes también hablará no sé si podemos escuchar a Coldo Martínez aunque sea por sonido ambiente pero si podemos escuchar vamos a intentar en el que las mayorías estatales van a tratar el autogobierno por eso insisto seguimos francamente o reiniciamos pero esta vez desde en Navarra en Navarra y para Navarra la batalla por la defensa del autogobierno lo hemos dicho en campaña y lo volvemos a decir nos preocupa nos preocupa mucho que el Partido Socialista se someta ahora al igual que lo ha hecho UPN con su dichosa coalición al antiforalismo ferrí de Ciudadanos estas eran las reflexiones que queríamos compartir con vosotras y con vosotros y que os transmitimos y como siempre nosotros desde luego pues estamos abiertos a vuestras preguntas Hemos hecho que pase el Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado Quiero en primer lugar agradecer de corazón a los más de 7.300.000 españoles y españolas que nos han dado su voto y han confiado en el Partido Socialista para liderar el país durante los próximos cuatro años Gracias de corazón Israel ¡Israelita, Isla! ¡Islaista! ¡ISAgri! ¡Así es que Bye! ¡Islaista! Esto nos ha tenido En noches complicadas. Y lo que quiero decir es que aquí está un gran partido. Creo que hoy, con casi un 75% de españoles y españolas que han votado, que han ejercido el derecho al voto, se ha demostrado que esta es una gran democracia. España tiene una democracia sólida, de calidad, en la que han participado millones y millones de españoles en defensa de la democracia, en defensa de su futuro, en defensa de los derechos y las libertades que durante estos 40 años de democracia hemos conquistado. Y creo que también hay que reivindicar la democracia y sobre todo la defensa que ha hecho el conjunto del país de la democracia. En estas elecciones, amigos y amigas, se ponían... En estas elecciones... ¡Col decreases, deux, unеляx! ¡Col Videos! En esa alerta, en el número de transformadores, el diputado ha sido muy malo. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Hemos enviado varios mensajes. Ha habido un mensaje que hemos enviado de lo que no queremos. No queremos la involución, no queremos la reacción, no queremos el retroceso, queremos un país que avance, que mire al futuro. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. También hemos enviado un mensaje claro, nítido, rotundo, el conjunto de españoles y españolas a Europa y al mundo, de que se puede ganar a la reacción, al autoritarismo y a la involución con propuestas ciudadanas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y el tercer mensaje que hemos enviado es que los españoles quieren claramente que el Partido Socialista Obrero Español gobierne y libere el país durante los próximos cuatro años. Se trataba de ganar las elecciones y de gobernar. Hemos ganado las elecciones y vamos a gobernar España. Durante toda la campaña hemos dicho que los tres objetivos del próximo gobierno socialista iban a ser avanzar, avanzar en justicia social, es decir, acabar con la desigualdad que sufre muchísima gente en nuestro país. En segundo lugar, avanzar en convivencia, en concordia, que es lo que necesita nuestro país. Acabar con la confrontación y con la correspación territorial que ha dominado la política española durante estos últimos años. Y en tercer lugar, reivindicar la ejemplaridad y la limpieza en la política y acabar con la corrupción que durante estos últimos siete años ha marcado la política. Y para esos tres desafíos quiero trasladarles al conjunto de españoles y españolas con independencia, de a quien hayan votado dos cosas. La primera, que el gobierno socialista y también yo como presidente, seremos el gobierno y el presidente de todos los españoles y españolas. Bueno, pues cinco minutos pasan de la medianoche, esto avanza, seguimos escuchando al futuro, al renovado Pedro Sánchez como presidente del gobierno, va a tener que pactar, ha doblado prácticamente en escaños al Partido Popular, ha devuelto a la primera línea después de once años al Partido Socialista y ahora desde luego se abre una nueva etapa, no solamente en el Partido Socialista, sino una nueva etapa en nuestro país. Ha dicho Pedro Sánchez, hemos hecho que pase, era el eslogan de campaña. Muchos habían criticado que hubiera utilizado un eslogan, que desde luego, y visto los resultados, estará muy satisfecho el equipo de comunicación y marketing, porque desde luego que ha sido uno de los aciertos. Bueno, ha destacado Pedro Sánchez, la defensa que ha hecho todo el país de la democracia, ha dicho en estas elecciones, mientras escuchábamos como en la calle estaban diciéndole que con Rivera no, que ni se le ocurra pactar con Albert Rivera, con Ciudadanos. Ha dicho también más cosas muy interesantes, que seguirán trabajando por esa justicia social, por la concordia que el Partido Socialista se compromete a acabar con la confrontación social, va a buscar la ejemplaridad y sobre todo la limpieza dentro de la política de la corrupción. ¿Presidenciable o no? ¿Más presidenciable que hace tres años? Sí, sin duda, porque el número de votos, o sea, el número de escaños que ha sacado está detrás de él, por lo tanto, esto es un punto a su favor. Pero el problema es que hace falta tener 176 escaños para poder gobernar y desde luego él no los tiene. Por lo tanto, hay una palabra que es pactar. Y ahora lo dejo abierto porque... Marta, me parece que te ha pasado la pelota. Sí, 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 la recojo, la recojo. Bueno, no hemos visto nada en claro con lo que ha dicho, ¿no? Lo único que ha dicho ha sido que, bueno, que ha ganado las elecciones y se ve respaldado por los escaños, por los resultados que tiene, ¿no? Ahora veremos el tema antes que ha salido de... La única suma que queda ahora mismo, así en frío, la única suma que queda así clara sería pactar con Ciudadanos. Hay otras también, ¿no? Otras opciones. Pero así a primeras, esa sería como la más evidente, la más clara, ¿no? Pero estamos en lo que hemos comentado antes, ¿cómo van a vender eso o cómo van a llegar a negociar ese tipo de pactos después de todo lo que ha pasado en la campaña, no? Y por otro lado, los mensajes que hemos visto de los otros partidos, también desde Navarra, es cierta... El leitmotiv era la izquierda ha ganado y queremos un gobierno de coalición de izquierdas, ¿no? Y ahí está la presión que decían, ¿no? Bueno, pues ahora la responsabilidad está en Pedro Sánchez en responder a esa demanda ciudadana, ¿no? Eso es lo que decían. Sí, y una tercera alternativa, como apuntábamos antes, o sea, una sería el pacto más claro, como decía Marta, es con Ciudadanos y sumarían 180, o sea, que sería un gobierno estable. La otra alternativa es, como utilizando las palabras de Rubalcaba, un gobierno más Frankenstein, ¿no? Teniendo que pactar con Podemos, con Esquerra, con PNV, con los... Que eso es muy complicado también. Bien, y decíamos que una tercera opción que apuntábamos antes es ir a una segunda investidura y que sea a través de la extensión, pero aún así son 122, 23 escaños. Es muy poco para gobernar en solitario con la extensión, es decir, hemos visto que con 84 escaños has podido gobernar nueve meses y han sido nueve meses de pre-campaña, que lo que han sido, ha sido una preparación para esta campaña electoral prácticamente. Gobernar con 122 y la extensión de otros partidos que los vas a tener enfrente en el Parlamento es muy complicado. Sería un escenario de gran inestabilidad, incertidumbre, ingobernabilidad. De hecho, ni tan siquiera los presupuestos, que es lo que ha motivado todo esto, se pudieron aprobar. Estaríamos así. Estaríamos en la misma situación, ¿no? Hay otra posibilidad. Estamos viendo las imágenes, como están celebrando en el Partido Socialista de Navarra, en el paseo de Sarasate. Entonces, veíamos a Elma Saez, que ha estado aquí con nosotros hace apenas una hora y cuarto, como están celebrando con Cava o con Champán, no me atrevo a decir cuál de las dos habrán elegido. Pero sí, es una noche importante para el Partido Socialista de Navarra. Desde luego, llega un Partido Socialista de otra manera a las elecciones forales, donde es verdad que Santos Cerdán, el candidato ya con escaño en el futuro Congreso de los Diputados, ha insistido en esa necesidad de que el Partido Socialista se plantee como una alternativa a los sucesivos gobiernos de la derecha y al actual gobierno cuatripartito de Navarra. Siempre poniendo encima de la mesa la intención que tiene el Partido Socialista de votar, de pactar con Gero Abay, pero siempre que sea el Partido Socialista el que vaya por delante, el que tenga siquiera un voto más, un escaño más, dirán otros, para que se siente a hablar con Gero Abay, se siente a hablar con Osue Barcos y que sea María Chivite también quien lidere. Pero ese es el reto, el importante reto que tiene también el Partido Socialista. ¿Esto de hoy le va a ayudar a María Chivite? Yo creo que aunque luego las elecciones y demás se hagan en otra clave, yo creo que al final cierto efecto, no sé, arrastre va a tener y yo creo que influirá. Siempre los resultados, como hemos dicho antes, yo creo que los resultados en elecciones autonómicas siempre se dan peores resultados que en las generales aquí al Partido Socialista, pero yo creo que sí que va a tener un efecto positivo, sin duda. Hombre, ahora tienen también el partido mucho más tranquilo que hace unos años, o sea, eso también puede ser. Pero yo lo que les pediría es fundamentalmente, no solamente al Partido Socialista, sino a los demás, lo que hemos dicho antes también. ¿Qué van a hacer con esta comunidad? ¿Qué perspectivas tienen con esta comunidad? Sin olvidarse de que están en un Estado y sin olvidarse de que están en un magno Estado que podríamos decir que es Europa. ¿Cuáles son los puntos importantes que quieren tocar? Que sean factibles, no que sean otra vez, queremos la justicia social. No, 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 miren ustedes, en la ribera hay estos problemas, en la montaña hay estos problemas, las personas mayores que están solas, qué problemas nos presentan y qué soluciones les damos y qué presupuesto tenemos. Es decir, bajar un poco a la tierra, ¿no? Y con ese tipo de propuestas, si las hicieran, podríamos tener algún tipo de perspectiva mucho mejor para poder darles el voto o no poder darles el voto. Al PSOE y a cualquier partido, ¿no? Me parece. Estoy viendo los datos de 2015 a las elecciones forales. Gero Abay obtuvo 53.400 votos y el PSOE obtuvo 45.100. ¿Creéis que, con respecto a los 94.000 que ha obtenido el PSOE en Navarra hoy, ¿dónde creéis que se va a estancar? Es decir, históricamente, el PSOE siempre ha tenido menos votos en las elecciones forales que en las elecciones nacionales. Pero, claro, realmente, estamos viendo en imágenes ahora mismo la sede de Navarra Suma. Acaba de salir Javier Esparza con los candidatos al Congreso y al Senado. Y supongo que podremos escucharles ahora. Vamos a ver cuál es también la explicación, porque Navarra Suma también será interesante la reflexión que haga el líder de esta formación, Javier Esparza, porque es verdad que se han quedado en 107.100 votos, es el 29,32% de los votos y mantiene esos dos diputados. Contrasta, de alguna manera, la imagen entre los dos partidos. Dos para Navarra Suma, dos para el PSOE. Nos vamos a la sede de Navarra Suma para escuchar a Javier Esparza. ... en esta jornada electoral, en esta importante jornada electoral, y dar unas gracias muy especiales a todos aquellos que nos habéis ayudado, que habéis estado de interventores, que habéis estado de apoderados durante todo el día de hoy, en la inmensa mayoría de las localidades de Navarra, interventores y apoderados de Navarra Suma. Y agradecer también, obviamente, a todos esos navarros y navarras que nos han vuelto a dar su confianza y que nos han vuelto a hacer ganar unas elecciones en Navarra. Somos, de nuevo, la fuerza mayoritaria en esta comunidad, en la comunidad foral. Y somos la única alternativa real al nacionalismo vasco en Navarra. Yo creo que lo que hoy se ha demostrado es que la unión ha sido un acierto, que el ir de la mano es el camino. Y yo quiero agradecer muy especialmente a esos miles y miles de navarros y de navarras que nos han dado su confianza, que han dado la confianza a un proyecto distinto, que han dado la confianza a una plataforma nueva, que han dado la confianza y que nos han hecho ganar unas elecciones en un momento tremendamente complicado. Quiero decir también que, en fin, algo obvio, el cuatripartito ha perdido las elecciones en Navarra. ¡Las ha vuelto a perder! Y algo obvio también, pero que parece que a algunos se les ha olvidado a lo largo de toda la legislatura. ¡Navarra no es nacionalista! ¡No, no, no, no! ¡Navarra es española, es constitucional, es foral! ¡No es nacionalista! Y después del resultado de esta noche, Navarra está pidiendo a gritos un gobierno sin nacionalismo vasco en su sede. Termino ya. Termino ya con un último mensaje importante. Un mensaje, en este caso, dirigido a la presidenta del Gobierno, a la señora Barcos. Pues bien, Barcos tiene fecha de caducidad como presidenta en esta comunidad. Y esa fecha es el 26 de mayo de 2019. Nada más y muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a los más de cien mil navarros que hoy nos han dado su confianza. Bueno, para nosotros, un extraordinario resultado para los socialistas de Navarra. Desde luego, este es un resultado que avala el proyecto innovador, igualitario y modernizador que lidera Pedro Sánchez, que es el mismo proyecto que nosotros queremos liderar en Navarra dentro de cuatro semanas. ¡Presidente! 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 ¡ y de izquierdas en la comunidad a partir del 28 de mayo. Y ahora lo que nos toca es celebrar y dar la enhorabuena a nuestros compañeros que se van a representarnos a Madrid. ¡Lista, lista, lista! ¡Navarra socialista! ¡Lista, lista, lista! ¡Navarra socialista! ¡Lista, lista, lista! ¡Navarra socialista! Pues esas son las palabras. Vamos a ver si va a haber preguntas de los periodistas o dan por terminada la comparecencia. Sí, dan por terminada la comparecencia a las 12 y 19 minutos de la noche. María Chivite se ve con ganas, se ve con fuerza de liderar ese gobierno alternativo. Dice al actual cuatripartito, quiere liderar todos los votos que hoy la izquierda ha recibido en la comunidad foral de Navarra. Ahí seguimos viendo la celebración del Partido Socialista, cantando en equipo el We Are The Champions, creo que es, si no me equivoco. Realmente, bueno, pues tiene motivos para celebrar y así lo están haciendo. Ahí vemos también a la candidata al Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín. Está también con el cuarto que va también en la lista municipal. Y nos vamos a acercar hasta Navarra Suma también, porque nos hemos quedado escuchando al candidato al Congreso, a Sergio Sayas, que ha conseguido escala. Y agradezco también a todos los trabajadores públicos que hoy han velado por nuestra seguridad y que han trabajado en todos los colegios. Y solo acabo con una cosa. Esto es solo el primero de nuestros éxitos. Nos quedan muchos por ver, pero desde luego el siguiente que vamos a ver es a Javier de Esparza, de presidente del Gobierno de Navarra. Bueno, pues los partidos navarros también poco a poco les ha costado salir a comparecer, pero ya hemos visto prácticamente a todos con esas valoraciones finales. Y ahora pues quedan muchas cosas encima de la mesa. Es verdad que ahora mismo se da carpetazo de alguna manera a la convocatoria electoral a las generales y se abre las municipales, se abre la carpeta de las municipales y se abre la carpeta de las forales. Jordi, porque yo creo que sí que es verdad que hay un momento... Antes nos asomábamos ligeramente a lo que podía ser Navarra de cara a las forales, pero no hemos hablado prácticamente nada del Senado. Un Senado que en este caso, cambio al Daquetá, se ha quedado sin posición. Navarra Suma, creo que tenemos ahí los datos, efectivamente ahí tenemos los votos que ha conseguido cada uno de los candidatos. Tres por Navarra Suma, Ruth Goña, Alberto Catalán y Amelia Salanueva, entre 103.000 y 106.000 votos cada uno. Y por el Partido Socialista, Toni Madaleno ha conseguido 103.000 en cuarto lugar. Como digo, cambio al Daquetá se ha quedado sin representación. ¿Creíais que podría tener cambio al Daquetá representación? Era complicado porque el Senado tiene un sistema distinto que es un sistema mayoritario. Y por tanto ahí el partido más votado suele ser el que se lleva a todos. Si vemos el Senado como ha quedado en toda España, vemos ahí sí que se ha producido un gran vuelco. Tenía la mayoría absoluta el Partido Popular, ahora tiene la mayoría absoluta el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque es un sistema distinto, que es un sistema mayoritario, con listas abiertas y desbloqueadas. Es verdad que se circuló por los WhatsApp la posibilidad del 1 más 1 más 1, que era efectivamente factible o matemáticamente posible, pero me parecía demasiado hipotético políticamente hablando. Entonces la gente ha votado y el partido mayoritario ha sido Navarra Suma y por tanto de los 4, 3 para Navarra Suma y uno para el primero del segundo partido, que ha sido el Partido Socialista. ¿Veis también posible que los partidos nacionalistas en Navarra en futuras convocatorias electorales hagan eso mismo que han hecho para el Senado? Es decir, intentar buscar una única convocatoria porque es verdad que con los votos tendrían representación y además considerable. Bueno, de nuevo, desde el punto de vista del sistema electoral tendría toda la razón de ser, ¿no? Y lo hemos visto también con Navarra Suma. Es decir, que fue la presidenta antes de empezar la campaña, la presidenta Barcos, la primera, que dijo oye, quiero que nos juntemos, nos juntamos, no le hicieron mucho caso. Claro, porque luego, eso que decimos, que es factible desde el punto de vista del sistema electoral, pero claro, luego políticamente es complicado. Son muchos partidos, incluso no hay que olvidar que Geroa Bay es una coalición de partidos, que Bildu es una coalición de partidos, poner de acuerdo a ese espectro, pues a veces no es tan fácil como pensamos. Sí, igual ahora viendo los resultados, pues igual en las próximas convocatorias, igual sí que se lo tienen en cuenta y lo pueden llevar a cabo. Pero como dice Jordi, al final es muy complicado, ¿no? Porque al final es poner de acuerdo a mucha gente de diferente índole, ¿no? Entonces, bueno. Y eso suponiendo además que se calculara bien los votos que se pueden sacar para... porque si no, si hay, por ejemplo, tres o cuatro partidos y va uno de cada partido y se quedan solamente dos, o sea, siempre habría problemas, ¿no? A la hora de plantear precisamente quién se queda afuera, quién va el número tres, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí estamos viendo la evolución de los datos, las comparativas y, bueno, cómo están las cosas a esta hora de la noche. 25 minutos pasan de la medianoche, prácticamente está el pescado vendido, pero sí que nosotros queremos terminar haciendo una ronda por las sedes, terminar de escuchar también algunas de las declaraciones porque se nos han ido solapando verdaderamente cuando estaba Pedro Sánchez, han salido a la vez, a la vez Pablo Casado y Albert Rivera, con lo cual, pues ha sido complicado. Le escuchamos a Albert Rivera. El 80% en menos de tres años y vamos a volver a crecer las municipales y las europeas. Así que, compañeros, ciudadanos y ciudadanas que nos estéis viendo, hoy empieza un nuevo proyecto ganador para España. Hoy los españoles saben que frente al gobierno de Sánchez e Iglesias, frente a un gobierno que se va a olvidar de una parte de España, hay una parte importantísima de España que va a estar representada y con voz y fuerza en el Congreso. Así que, sé que hoy hay gente que no está contenta porque no nos gusta ese gobierno, pero también hay mucha gente contenta porque sabe que pronto va a llegar otro gobierno liberal, constitucionalista, europeísta, abierto, moderno, que no divide, que une a los españoles. Algún día, pronto, habrá un gobierno que une y que no divida. Pronto habrá un gobierno que no haga escoger entre izquierda y derecha, sino que mire adelante. Pronto habrá un gobierno que mire al futuro y deje de mirar al pasado. Pronto tendréis ese gobierno. Pero para eso sabéis lo que hay que hacer. Lo que hemos hecho esta campaña y lo que venimos haciendo siempre. Currar, currar y currar y creer. Creer en España y creer en la victoria. ¡Vamos, ciudadanos! Bueno, pues esta es parte de la comparecencia de Albert Rivera. Nos vamos en directo ahora a la sede de EH Bildu. María Cisniega está con Bel Pozueta. Vamos a conocer también las posibilidades. Ahora vamos a ir a la sede. Veíamos a un eufórico Albert Rivera. No ha cambiado, no ha cambiado de campaña, no ha cambiado del debate y sigue manteniéndose ahí. No hemos escuchado toda la comparecencia, pero sí que ha dicho cosas como que la mala noticia es que el PSOE y Podemos va a formar gobierno. Ha dicho que la buena noticia es que hay un proyecto ganador que hoy Ciudadanos se erige como futuro y esperanza de España y ha dicho que no vamos a hacer como el PSOE, no vamos a rodear el Congreso, a pesar de que no nos gusta el resultado que ha sacado el PSOE. Lo he esperado, ¿o no? Bueno, parece, es lo que decías, que parece que sigue todavía en el modo campaña totalmente. Y se le veía eufórico, aunque ha subrayado lo malo, se le veía eufórico. Creo que en general, si vemos los mensajes de todas las comparaciones que hemos visto, todo el mundo está contento. Todo el mundo ha ganado, todo el mundo está contento, a todo el mundo le ha ido bien. Entonces, yo lo que espero es que mañana ya es otro día y demás, que hagan valoraciones un poco más con enjundia, con más empaque, que puedan decir algún tipo de mensaje, porque lo que han dicho, obviamente, es muy difícil, ¿no? Que vayan a decir algo con mucho contenido en unas elecciones, en la noche electoral, pero, hombre, yo espero que mañana empiecen a dar algún tipo de valoración. Muy bien, bueno, creo que ya estamos en disposición de charlar con nuestra compañera María. María, adelante, para hablar con Belpozueta. Así es, Roberto, sí, aquí en IH Bildu, han vivido con muchísima intensidad esta noche electoral. Belpozueta, no sé cómo la ha vivido usted. Pues muy, 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 de una manera muy ilusionante, porque veía que era posible concretar el escaño, y a la vez también, bueno, los resultados que han salido tanto en Afarroa como en Euskal Herria han sido históricos. Se ve que hay futuro, que hay ilusión, que la gente, además, cree en Euskal Herria Bildu, y nos pone en una situación, bueno, de cara a las próximas elecciones, mejor no podíamos plantearlo. Sí que ha estado ese escaño bailando hasta en seis ocasiones. Hemos contado aquí los compañeros de la prensa. Usted ha dejado las puertas abiertas, ¿no? Sí, tenemos por lo menos 48 horas para ver realmente si se concreta o no, y realmente puede ser posible, y podemos estar cinco escaños, cinco representantes en el Congreso de Euskal Herria Bildu. Sí que ha dicho en su discurso que es momento de mirar hacia adelante. ¿En qué sentido? Es momento de mirar hacia adelante porque la ciudadanía navarra, mujeres y hombres de Navarra, han creído en lo que estábamos planteando, y es momento de ir concretando lo que hemos planteado, tanto en el Congreso como ahora en los ayuntamientos y en el propio Parlamento de Navarra. Es momento de concretar lo que ya el cambio, el gobierno del cambio, se planteó hace cuatro años, y es momento, además, de concretar la política y el planteamiento de Euskal Herria Bildu. Esker Casco. Miguel Esker Suri. Bueno, pues esto es lo que os podemos contar desde aquí, desde H. Bildu. Ya pocas personas quedan por aquí, y una noche muy intensa. Muy bien, María, pues muchísimas gracias por el trabajo que has desarrollado esta noche, y el que realizas todos los días también. Nos seguimos viendo. Gracias, María. Gracias. Muy bien, bueno, pues nos vamos al Paseo de Sarasate, porque Ainhoa Hernández creo que tiene a una de las protagonistas de la noche. Adelante, Ainhoa. Bueno, parece que no escuchamos ahora a Ainhoa. Vamos a recuperar ese sonido, compañeros, para que podamos escuchar la entrevista completa con una María Chivite, que hemos escuchado muy optimista, preparando ya la salida de la segunda parte de la campaña electoral, porque, como decíamos antes, Marta, realmente no han cambiado los discursos, pero yo creo que es que mentalmente a los periodistas también nos pasa un poco lo mismo. Es decir, hoy nos vamos a dormir, pero mañana la vida sigue, y además volvemos a entrar otra vez en bucle. Con lo cual no quiero pensar lo que es una campaña electoral desde dentro. Sí, bueno, yo creo que eso de esta vez hay que asimilar, tienen que asimilar, todavía están bajo el efecto de los resultados, y siguen con la matraca de la campaña. Bueno, veremos, yo creo que será interesante ver realmente quién es el primero que da alguna señal, si hay alguien que se posiciona, y para ver cómo se van moviendo las fichas, que de eso se trata, aunque es verdad que, a ver, Rivera sí que ha dicho ahora mismo la mala noticia es que va a haber un gobierno de PSOE y Podemos, al parecer lo ha dicho, lo ha afirmado así, no sé yo, el hecho de que lo afirme así, yo no sé si hasta qué punto para él, para su partido, eso es beneficioso, que lo plantee ella así de primeras. Es que antes decía Marta que parece que sigamos en campaña escuchándoles, y es que estamos en campaña, es decir, ahora sabré, si antes hablábamos en los debates también, que era un debate a dos vueltas, y había que entender los debates y la estrategia de los debates a dos vueltas, yo creo que estas elecciones también son elecciones a dos vueltas, o tienen algo de una segunda vuelta, para poder también valorar muchos de ellos, y por tanto sabemos que no vamos a tener esa formación de gobierno hasta después de las elecciones de abril, o de esos posibles pactos, dos vueltas en el sentido de eso, de los posibles pactos para formación de gobierno, y también para interpretar los resultados, yo creo que si en esa segunda vuelta, Ciudadanos, por ejemplo, que ahora mismo parece como ganador dentro del bloque, aunque tenga menos escaños, parece como el vencedor, si luego las municipales y autonómicas no le dan buen resultado, y si al PP, pues quizás eso se pueda equilibrar. Vamos a escuchar precisamente al PP, hemos recogido un extracto de la comparecencia que ha realizado hace unos minutos Pablo Casado. ¿Estamos ya? Sí. Bueno, muchas gracias a todos los medios de comunicación por cubrir esta jornada tan intensa. Sabéis que soy especialista en bajar a esta sala en noches complicadas, y lo que quiero decir es que aquí está un gran partido, un gran partido que sabe estar a las duras y a las maduras, y por eso quiero empezar resaltando lo positivo de esta jornada, y es mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, a esos más de cuatro millones de españoles que siguen confiando en el Partido Popular, para, en este caso, después de esta noche, seguir siendo el partido líder de la oposición, el partido líder del centro derecha, y permitirme también que dé las gracias a todos los afiliados trabajadores del partido, a esos interventores y apoderados que acaban de salir ahora, hace muy poco, de los colegios electorales, a toda la dirección nacional, a su comité ejecutivo, a todos los candidatos, al secretario general, al director de campaña, y hasta el último concejal, hasta el último diputado, senador, eurodiputado, que han dado todo lo mejor de sí mismo, en esta intensa campaña electoral, y en esta pre-campaña, de nueve meses, tan compleja. Lo segundo, lo que quiero hacer es felicitar, a Pedro Sánchez, y al Partido Socialista, he tenido oportunidad de hacerlo por teléfono, siempre he dicho que el Partido Socialista, es un gran partido, clave, en la historia reciente de España, y espero que, visto el resultado, de esta noche electoral, pueda llegar a acuerdos de gobernabilidad, sin necesitar a los independentistas. Para el Partido Popular, lo primero es España, y en este caso, esperemos que nuestro país, esté a la altura de las circunstancias. En tercer lugar, yo soy una persona, que no eludo de las responsabilidades, el resultado ha sido muy malo, al Partido Popular le gusta ganar, y le gusta ganar siempre, es verdad, que llevamos ya varias elecciones, en las que estamos perdiendo, nuestro apoyo electoral, y por eso, lo que tengo que decir, es que nos vamos a poner, a trabajar desde ahora, con la máxima ilusión, y la máxima responsabilidad, para recuperar ese apoyo, y para hacerlo, además, liderando el espacio de centro derecha, que, como veníamos diciendo, desde hace meses, al fracturarse, se convierte en una opción, difícilmente, ganadora. La fragmentación, de ese centro derecha, ha hecho que, incluso, con más votos, o igual, de votos, dependiendo, de a qué partidos nacionalistas, ubiquemos, la verdad, es que, tiene un papelón, Pablo Casado, a la hora, de hacer las valoraciones, pero nos ha dejado, desde luego, alguna frase, que pasará, sin lugar a duda, a la historia, el Partido Socialista, ha dicho, Jesús Mari, es un gran partido. Sí, pero, me voy a apoyar en Marta, es que, la credibilidad, de la mayor parte, de los líderes políticos, que hemos visto, en esta campaña, ahora mismo, se está haciendo añicos, porque, claro, yo antes, he planteado aquí, la posibilidad, de un pacto, entre, entre, Ciudadanos, y el Partido Socialista, un pacto, todavía, más rotundo, sería, precisamente, el del PSOE, ahora que, que está ahí, y, el Partido Popular, hemos visto a Rivera, hace un momento, diciendo, alto, nada de nada, de nada, de nada, porque, estamos otra vez, en campaña, como bien habéis dicho, este señor, ahora mismo, parece que, ya no está en campaña, parece que, está aterrizando, más fácilmente, que lo que ha hecho el otro, pero, claro, pues, vamos a ver, crea usted a este, creale al otro, creale al otro, porque, claro, le voy a pedir, a mi compañera, Ainhoa Hernández, que le pregunte, a María Chivite, si sigue en campaña, ¿eh? Ainhoa, adelante, ¿me escuchas? Pues sí, estamos aquí, con María Chivite, con la líder de los socialistas, navarros, han conseguido, dos diputados, un senador, Pedro Sánchez, ha ganado las elecciones, ha sido una noche, casi redonda, o redonda. Bueno, pues, ha sido una noche redonda, la verdad que los resultados, para nosotros, han sido unos resultados extraordinarios, y yo creo que, bueno, pues, que los navarros y las navarras, los 94.000 navarros y navarras, han apoyado el proyecto, del Partido Socialista para España, que es el mismo proyecto, que nosotros tenemos para Navarra. Ha sido un final de noche, vertiginoso, con ese diputado, que se iba para Bildu, que venía para vosotros, súper lento, el escrutinio, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, pues eso, cada vez que lo volvíamos a conseguir, gritando de alegría, y cuando lo perdíamos, pues, uh, pero al final, bueno, pues hemos conseguido ese segundo diputado, que bueno, si crees en votos, pero no terminas de plasmarlo en escaños, pues hubiera sido, bueno, pues nos hubiera faltado esa guinda, pero en realidad, teníamos muchísimo más complicado sacar el senador, y lo hemos conseguido, por lo tanto, Navarra va a tener representación socialista, dos diputados en el Congreso, y un senador en el Senado, claro. Quería María Chivite, que esto puede ser un reflejo de lo que pase el próximo 26 de mayo. Bueno, yo creo que todo suma, yo creo que ha habido, además, una gran mayoría de navarros y navarras, que han votado a la izquierda, la izquierda en Navarra ha tenido muchos más votos que la derecha, y por lo tanto, bueno, pues mi propuesta es liderar esa mayoría de izquierdas y progresista que haya en el próximo gobierno de Navarra. ¿Cómo puede afectar la política de pactos nacional aquí en Navarra? Bueno, Navarra tiene autonomía para el tema de los pactos, pero bueno, yo lo que creo que ha quedado claro hoy, y lo ha dicho Pedro Sánchez en su intervención, es que el Partido Socialista no está dispuesto a gobernar con Rivera, y por lo tanto, bueno, pues los pactos serán progresistas y de izquierdas, que es lo mismo que nosotros venimos proponiendo para Navarra. Gracias María Chivite, enhorabuena. Bueno, y ahora a disfrutar y a celebrarlo, gracias a vosotros. Ahora a celebrarlo, nos consta que queda una noche larga aquí, en la sede del PSN. Nos hacemos cargo. Gracias, Ainhoa Hernández, por el trabajo en el programa de hoy. Muy buenas noches. Muy bien, bueno, pues seguimos adelante. Nos queda ya poco que escuchar. Nos vamos al Hotel NH Iruña Park, para saludar a nuestra compañera Vera de nuevo, que está en disposición de charlar con el candidato al Congreso, con Sergio Sallas. Adelante. Así es, Roberto, Sergio Sallas, adelante, gracias, buenas noches de nuevo. Sergio, de nuevo, dos diputados, tres senadores. Enhorabuena, partido más votado en Navarra. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos del resultado en Navarra. Creo que hemos sido la excepción a nivel nacional, y lo decía antes y lo repito ahora, creo que eso es porque hemos sido juntos. Creo que la política ha demostrado que unidos somos fuertes, y que somos capaces de plantar cara al nacionalismo. Hoy la voz que se va a llevar a Navarra, es la voz que defiende una Navarra foral, una Navarra con un autogobierno, y una Navarra que es España, y no una Navarra nacionalista. Bueno, es la lectura más triunfalista, hemos escuchado a Javier Esparza, a usted mismo en los discursos, pues con ese mensaje de triunfo, de Navarra suma, pero también hay otra lectura, 127.000 votos, han dejado 20.000 votos por el camino, la irrupción de voz, con 17.000 votos en Navarra, de un 38% de porcentaje de voto, han pasado a un 30%, ¿cuál es la otra valoración? ¿Hay una valoración crítica en esa suma? ¿Se ha sumado todo lo que se quería? Yo creo que sí, porque efectivamente la suma tiene que tener en cuenta que hoy había una nueva fuerza nueva en Navarra, y lo que hemos venido diciendo nosotros durante la campaña, que era el voto que iba a esa fuerza política, podía no sacar escaño, que era lo que ha pasado, y dar un escaño a Bildu, a punto ha estado de tener Bildu un escaño por esta comunidad, por tanto lo que nosotros hemos venido diciendo toda la campaña, era una realidad. Bueno, sus dos socios a nivel nacional, cara y cruz, la debacle a la mitad del Partido Popular, el auge de Ciudadanos, ¿qué han dicho los socios cuando se han valorado un poquito los resultados? Bueno, yo creo que eso se lo tendrá que preguntar más a ellos que a mí, pero como usted dice bien, pues creo que el Partido Popular no ha tenido un buen resultado, Ciudadanos sí ha tenido un buen resultado, vamos a ver qué pasa también con el gobierno de España, parece que hay escenarios abiertos, e iremos viendo a lo largo de estas semanas qué es lo que está pasando. De momento habría que ver hacia dónde pueden ir esos dos votos de Navarra Suma. Pues nosotros desde luego dijimos que no vamos a votar a Sánchez, y no lo vamos a hacer. Vamos a hacer una lectura, que me dicen que ya tenemos que ir terminando, a nivel de las elecciones forales que están a la vuelta de la esquina, ¿esto qué puede suponer para Navarra Suma en el número de escaños? Pues yo creo que lo que está claro es que Navarra ha dicho que quiere un cambio, que está claro que el nacionalismo va a estar fuera del gobierno de Navarra, que eso es una magnífica noticia para Navarra, porque va a acabar ya un gobierno que se ha dedicado a hacer política nacionalista y a tratar de imponernos un pensamiento único. Esto es una buena noticia para esta comunidad. Sergio Sayas, muchísimas gracias y suerte en el Congreso. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí el tiempo en esta sede de Navarra Suma, esta conexión con el cabeza de lista del Congreso, Sergio Sayas, dos escaños para Navarra Suma, y tres senadores. Muchas gracias, Vera. Buen trabajo. Bueno, pues nos vamos. Gracias a vosotros. Vamos terminando ya, Jordi, Rodríguez Virgili, Marta, Roguedo, Jesús Mari. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Siempre digo lo mismo, pero es que me gusta esto de que se ha escrito una página más en la historia de Navarra esta noche. Algo se mueve. Algo se mueve, algo se mueve. Muchísimas gracias. Si os lo habéis pasado bien y habéis estado a gusto, igual nos vemos el 26 de mayo. Ya hablaremos. ¿Hay elecciones otra vez? Eso me han dicho. Eso me han dicho. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también a todos los espectadores, a la audiencia de Navarra por habernos acompañado a lo largo de este programa. Hemos empezado a las 8 menos cuarto de la tarde, un programa en directo sin parar, ofreciéndoles el minuto a minuto de estas elecciones generales. Gracias a todo el equipo técnico, a realización, a producción, a postproducción, a redacción, a todos los compañeros. No me quiero dejar a Nadia, a Marta de Maquillaje, a todos los compañeros que han hecho posible este programa. A estos programas le ponemos mucho, mucho cariño y esto se saca adelante con el esfuerzo y el compromiso de cada uno de los trabajadores de esta casa. Nos vemos pronto. Que descansen. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.